Buenas tardes amigos y amigas. En estas últimas horas como ya era de esperarse están diciendo que Verónica Abad, la vicepresidenta del Ecuador, quien es ultraderechista, ha sido correísta y que nadie lo sabía. Todo esto por la desesperación de sacarla del cargo. Carlos Vera ha sido uno de los personajes que se ha involucrado en este tema y ha dicho que Verónica Abad no puede llegar a la presidencia del Ecuador. Claro que él saca sus opiniones pero sin embargo amigos la constitución es clara. En caso de ausencia del presidente la que debe asumir la presidencia inmediatamente es el vicepresidente. En este caso la vicepresidenta Verónica Abad. No hay que darle vueltas al asunto que le pregunto al procurador bla bla bla. No, la constitución es clara y si el procurador da otra opinión pues el Ecuador está perdiendo plata en esta persona que no sabe ni dónde está parada porque como mínimo debería saber la constitución del Ecuador. ¿Verdad? Y si este procurador no sabe la constitución entonces qué hace en ese puesto. A Carlos Vera se lo puede entender. Esto fue lo que dijo Vera. Hoy se develó por completo la vicepresidenta del Ecuador en la segunda parte de la entrevista que le hizo a Covisa en vista de los problemas técnicos que tuvieron ayer. Cuando Lenin Artega le insistió a esta señora en si ella le daría indulto al ex dictador Correa, eludió la primera pregunta cuando le insistió y le pidió respóndame solo sí o no, la volvió a eludir y dijo una gran barbaridad que eso está en términos de la justicia. ¿Cuál? La que dejó Correa. A pesar de lo que hasta ahora cuando los jueces han sido evidenciados en el afán de quererlo esculpar sin razón, han tenido que proceder como el derecho exigía. Ya salió enseguida la asambleísta correísta Paola Cabezas a respaldar a la señora Aval. Ya se dieron cuenta entonces, ya entienden, ya comprenden la maniobra a la que pretende llegar si la nombran vicepresidenta. Ya tienen idea de sus alcances, de la venganza, de la revancha, de la asociación por debajo con el correísmo y de por qué el correísmo está llamando desde la legislatura a que rindan cuentas funcionarios del Ejecutivo sobre cómo piensan hacer si es que el presidente tiene que pedir licencia para postularse a la reelección, cuestión que bien podría no caber, porque esta no es una reelección según la Corte Constitucional. Cuando un presidente es elegido como Novoa para completar un periodo y terminado ese lapso, quiere volver a postularse, no se considera reelección, aunque como bien dijo Miguel Hernández en mi programa de veraz el día sábado técnicamente no lo es. En la realidad sí lo es. Bueno, por ahora eso es lo secundario. Lo importante es que se haya develado de cuerpo entero Verónica Aval. Y ante esto, el abogado Sergio en las redes sociales, quien también ha sido tildado de correísta y él ha dejado claro que no le importan las izquierdas ni las derechas, le dio con todo al señor Carlos Vera. Escuchemos. Y les resumo a ustedes el video, mis queridos amigos. Carlitos comienza a describir a la vicepresidenta. ¿Una persona qué? ¿Una persona qué? Y dentro de esa descripción que indistintamente a como él dice si el gobierno tiene pruebas debería demostrarla, dice una persona que prefiere su acceso al poder a la tranquilidad de su hijo. Entonces Carlitos, yo no soy tan bueno como tú hablando el español, pero lo que estás diciendo es que si esta persona no tuviera la aspiración de llegar al poder, como constitucionalmente está dicho que el sucesor del presidente es la vicepresidenta, no presionarían al hijo. En otras palabras, me estás diciendo que el gobierno está utilizando el sistema judicial y la fiscalía, que no son directamente poderes del ejecutivo, supuestamente, pero está utilizando el sistema judicial y la fiscalía para presionar política y judicialmente a las personas para obtener sus objetivos. Eso es lo que estás diciendo, Carlitos, es gravísimo. Porque lo que dijiste literalmente es que la vicepresidenta prefiere su acceso al poder a, en este caso, la tranquilidad de su hijo. Es decir, si ella no tuviera esta aspiración, pues su hijo estaría tranquilo. Eso es lo que dijiste. Pero que el gobierno esté utilizando el sistema judicial a su antojo nos sorprende. Es algo nuevo. No sé. Este Correa definitivamente es un dictador. Este Correa definitivamente... Ah, no es Correa. No, pues sí, siempre dijeron que era Correa. No, es Correa de ley. No, Novoa. Pero Novoa no es un demócrata... Ah, estamos en el gobierno de Novoa. Mira tú. Porque mi querido amigo de cartón, ¿no te parece exagerado o una medida de presión y utilización del sistema judicial haber mandado a este pelado a una cárcel de máxima seguridad por un supuesto delito de tráfico de influencias que si lo cometió lo tendrá que pagar, pero todavía no tiene sentencia? Está en un proceso. Y, repito, es un tipo penal que tiene hasta cinco años porque es tráfico de influencias como pena máxima. Es decir, inclusive podría aplicar la suspensión condicional de la pena y no tener que pagar su pena dentro de cárcel. Es un delito considerado menor, por así decirlo. Entonces, ¿no te parece que fue una medida desproporcional mandarlo a la roca, a la cárcel donde deben estar los delincuentes más peligrosos de este país? Pero es el discurso que está vendiendo el gobierno y los Carlitos Vera, Benedetti y compañía que defienden a este gobierno que, en este caso, la vicepresidenta es una mala madre porque lo que debería es dejar el cargo por la tranquilidad de su hijo. Qué lindo mensaje que están mandando. Utilización del sistema judicial. Y se quejaban de Pepito que supuestamente era un dictador. Y no será ni la primera ni la última persona. En las últimas semanas, desde el video de Dolón, que sé que le molestó a Novita porque ya me llegó el chisme que está muy enojado por el video que hice Dolón. Mi celular, pues, fue intervenido. Ah, ¿qué creen que no sabía? Señores de la Fiscalía, esos vehículos SZ sin placa, dorados, alrededor de mis oficinas. Yo no soy tonto. Ok, si ustedes piensan que lo soy, síganlo pensando. Mi celular está intervenido porque aumentó el consumo de batería. Se sobrecalienta. Y no es un celular antiguo. Y adicional a eso el consumo de internet también. Y eso pasa cuando te interviene en el celular. Pero no se preocupen. Pero no se preocupen. No voy a cambiar de celular, mis queridos amigos de la policía, fiscalía, de gobierno. Para nada. Sigan investigando, sigan revisando mis llamadas, todo. Voy a mantener el mismo celular. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona no tiene nada que esconder, pues no le preocupa. Es más, me siento más seguro porque si me quieren robar o algo, se supone que ustedes, como me están siguiendo, me van a proteger, ¿verdad? Y no, no soy el único caso. En las últimas semanas también hubo una parodia muy buena de un actor ecuatoriano. Al cual, ni bien salió esta parodia, ya comenzó la fiscalía también a hacer su trabajo. Y es más, aquí están las noticias, para que la puedan ver. Sí, eso efectivamente. ¿Cómo lo leen? Inmediatamente la parodia de Ecovinia se hizo viral. Comenzaron las investigaciones. Y no, no digo que Pepito sea culpable, inocente, ni mucho menos. Yo no soy juez. Simplemente que es coincidencialmente, pero coincidencialmente el momento oportuno cuando sale una parodia que le ha molestado a Carondelet, aunque es chistosa y la veo bastante respetuosa, pero parece que la libertad de expresión en este país es susceptible de lo que piense el gobierno. Y justamente cuando sale esta parodia, comienzan las investigaciones al parecer. ¿Coincidencias? No lo creo. Señores, utilizar el sistema judicial, venga de donde venga, siempre va a estar mal. ¿Ok? No se puede apoyar eso. Porque mañana viene un gobierno al que le caes mal y te lo va a hacer. Y no vas a poder reclamar. Porque vamos a estar acostumbrados a que el gobierno de turno persiga a la gente que le cae mal con el sistema judicial. Yo creo más en un debate de ideas. Si a mí, ejemplo, siendo gobernante, me cae mal alguien que hizo un video en redes sociales, yo lo llamaría un debate. Uno a uno, como varón, porque eso es lo que hace un hombre. Eso es lo que hace un varón. Vamos a debatir, tú y yo. Y en un debate, obviamente, pues se ve quién es mejor. Pero utilizar el sistema judicial, eso nunca va a estar bien. Si te molesta lo que hace algún creador de contenido en redes sociales, una parodia o lo que sea, muérete de risa y se acabó. Porque eso es también estar en la palestra pública y ser el primer empleado del país. El presidente no es el primer mandatario. El presidente es el primer empleado de todos los ecuatorianos porque te pagamos un sueldo. Y si no necesitas ese sueldo, y si no te consideras el primer servidor público del país, no estés en un lugar que estás obligado a servir. Porque eso es el presidente, el primer empleado de todos los ecuatorianos. Pero bueno, veamos en qué termina todo esto. Ya hicieron consultas a la Procuraduría para que interprete un cuerpo normativo, supuestamente. ¿Por qué están buscando la manera de que la señora Bat no llegue a la presidencia? Eso debiste pensarlo cuando te presentaste como binomio. En todo caso, es lo que la Constitución dice, y aquí debería cumplirse lo que la ley dice, no lo que los políticos quieren imponer. Ah, defender lo indefendible es lo que siempre va a estar mal. Y nunca mejoraremos como país si seguimos pasándonos la Constitución, por donde ya sabemos. En todo caso, utilizar el sistema judicial, nunca. Y respetar la ley, hacer lo que nos da la gana, buscarle la quinta pata al gato y no respetar la Constitución, nunca. Soy Sergio. Y queridos amigos, de momento eso ha sido todo por este video. Recuerde suscribirse, dejar su me gusta y compartir este video para que más ecuatorianos puedan verlo. Y si desea contribuir con esta comunidad, puede hacerlo, amigo. En el botón de unirse y de esta manera va a ser un fan destacado de esta comunidad. Nos vemos.